Mami, yo no quiero, yo no quiero más Yo no quiero verte, yo no quiero amarte Y si todavía queda curiosidad Ya no queda tiempo para explicarte Voy yendo parte por parte Que voy de camino a amarte He recibido mucho mal, pero pronto me verás Que estoy puesto pa'l millón Que estoy puesto pa'l millón Ya me siento tranquilo Yo no quiero de tu amor, me siento mucho mejor Estando puesto pa'l millón Estoy puesto pa'l millón Ya me siento tranquilo Ya, yo no quiero de tu amor Me siento mucho mejor Y un millón en el Ferrati, rati, como un visionari Nati, nati, botella de Genesis pa' curar todas las cicatrices Yo no soy tu juguete, es mi turno así que vete Ahora pienso un poco más en mí, sin ti me siento más feliz Tu amor era sofisma, vivimos una mentira Diciendo que me quería Diciendo que me quería Todo y no diste nada Ahora solo gasto en botellas No me complico, la vida es bella Yo me la vivo, ya no me lastimo Pensando en ti, tu amor yo lo maldigo El papel de actriz, descifrella tu algoritmo No me buscés más No me buscés más Me cansé de estar contigo Me cansé de tus peleas Ahora yo ando en la mía No me buscés más Yo siempre te lo advertía Si tú te ibas, no iba a volver Y tú solo eres un periódico de ayer Yo estoy bien Invierta en mí porque por esto me jodí Pa' multiplicar lo de cien Y soy feliz porque es mejor estar sin ti Y sé que ahora quiero change yo Ya no quiero morro Así que no me llames, solo estoy mejor Hoy quiero prender champion En mi piel la side force Y que me llamas a esa hora, ese rumor Y mira donde estoy Dicen que soy un fuckboy Ando flexi por mi barrio Mañana por Detroit Bebe no más amor Prefiero trago de ron Y aunque extraño tu sex Ahora soy peor El pasado ya pasó No te guardo rencor Te desearía lo mejor Pero el mejor soy yo No te preocupes por mí Que ahora tengo dos Y los 14 de febrero Son mejor sin vos Mami yo no quiero Ya no quiero más Yo no quiero verte Ya no quiero amarte Y si todavía queda curiosidad Ya no queda tiempo para explicarte Voy yendo parte por parte Que voy de camino a amarte He recibido mucho mal Pero pronto me verás Que soy puesto pa'l millón